Me quedaba solo una bala en el fondo del tambor Mi locura se desborda, de hecho no hay clamor Las voces de mi karma exclaman, disparan ya El revólver de la vida me apuntara Yo ya no se en quien utilizarla Si en las ramas de mi alma o en el tiempo que me falta Cada palabra es un minuto mal utilizado Entonces el reloj se convierte en el peor de tus aliados Este marca el desenlace menos deseado Veo como todo se me vuelve a ir de las manos Estoy nervioso, a oscuras y sudado La sombra de mi mente de nuevo me ha atrapado Viene acompañado de soledad Me saluda con muecas de frialdad Atrapa la poca fe que me solía ya que tal Ya no se hacia donde voltear Las cicatrices no se borran, los golpes ya no sanaran Mi locura me desborda Mi locura me desborda Tres, dos, uno ¿Escuchas? Algo que se rompe Es mi voluntad quebrantándose Finalmente sucumbí a la bestia de mi mente Sufro el sabor de la agonía de mi vida David, te fallé No pude derrotar a Goliat en esta Biblia Ya no puedo pasar página Esto me va a matar cada día más y más Hay un monstruo en mi mente Golpea tan fuerte Noche tras noche Es el miedo que me consume lentamente La locura me matará Esto no acabará Mi luz se apagará Nadie ayudará Todo se derrumbará Ya Mi locura me desborda Mi locura me desborda Mi locura me desborda Tres, dos, uno ¡PAM!